¡Hola, piciosas y piciosos! Ya estamos en un nuevo video-uki y pues bueno, como siempre ya saben que me desaparezco de repente porque he tenido harto, harto trabajo y el viaje a Monterrey estuvo algo pesado pero ya saben que yo, ay, perdón, ya saben que yo amo ir a los Monterreyes, Nuevo León amo, amo ir a Monterrey, me encanta soy muy, muy feliz, pero sí estuvo muy cansado gracias a Dios, mucho, mucho éxito, mucha gente estuvo súper, súper genial Kitty Expo Monterrey muchas gracias a todos mis regias preciosas y esperamos seguir yendo con más cositas nuevas esperando que mejore cada vez más la situación y pues podamos llevar otras dinámicas, ¿sale? vamos a empezar con todas las compritas que he hecho de Hello Kitty bueno, no todas, pero algunas porque si no se va a hacer un video muy, muy largo y vamos a empezar si o no, Titi si o no, Pacharrita esto no es de Hello Kitty, pero se los quiero enseñar porque ya saben que Vania Bachur sí, la famosísima de soy un adulto independiente con gustos y en dementes bueno, pues ella es Vania Bachur y ya les he enseñado los libros bueno, el libro que compré de ella y en esta ocasión aparte del candelario de Hello Kitty decidí agarrar el de Vania Bachur ¿por qué? por tres motivos uno, está increíblemente lindo por dentro dos, me gusta mucho es una ilustradora que me fascina su humor y toda la hunduki y tres Vania es de las personas que siempre apoyan Kitty Expos Capotzalco siempre nos postea nos comparte y así y Kitty Expo todo el equipo la familia disfuncional de Kitty Expos Capotzalco se lo agradece muchísimo ¿sale? y quiero enseñarles un poquito vean calendario malvado dos mil veintidós vean qué bonito aparte me encanta que sea así bien colorida y Hashtash ¿no? vean por ejemplo en enero dice las cosas grandes tienen comienzos chiquitos vean la ilustración súper bonita y en cada en cada mes hay una parte donde dice ¿qué me gustaría lograr este año? Hashtash yo quiero lograr mis pompas ¿qué tiene? y también quiero llevar a Kitty Expo a muchos más estados ciudades y así vean febrero todo lo que necesitas es amor propio vean me encanta me encanta me encanta la tita aquí anda temblorisqueando pero se quiso bajar de la cama vean ¿qué es lo que más amo de mí? y así todos y cada uno de los meses ahora les voy a enseñar un poquito más pero eso es que me gustó tanto dice marzo floreces donde sea que te hayan plantado vean vean qué bonito y aquí dice el día que de ay perdón no alcanzo a leer espérame el día que deje de dudar de mí voy a florecer perdón ya saben que estoy medio segatona y hashtag ¿pa' qué me pongo lentes? ¿qué tiene? y así todos los meses traen así como que no el objetivo pero te hacen preguntas bien bien bonitas así que se los súper súper recomiendo ya sea para ustedes para las pequeñas de su casa que para la sobrina que para la mamá la verdad súper súper recomendable vean todas las ilustraciones súper bonitas ya saben de buen material calidad dampex sí 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 calidad dampex no he encontrado mi tripié de verdad que no doy una bebé ando súper súper media cansado pero bueno una de las promos sabe que salieron perdón es que tengo bien reseca la garganta es esta de Baxmaru obviamente no es Hello Kitty pero es Sanrio es su amigo el Baxmaru es esta promoción súper súper bonita vean es una lapicera yo bueno ya realmente me urgí enseñársela porque la quiero ocupar para echar mi cepillo dental mi pasta mi enjuague este mi hilo dental o sea no mi calzón mi hilo dental para los dientes este todo lo del higiene bucal pues mi limpiador de lengua y ya saben esta si no mal recuerdo costó 79 pesos en Soriana y vean trae estas bueno déjenme secarlas porque nada más se refleja a ver trae dice que son 10 toallas no turnas y 10 toallas ultra delgadas pero estas son teens entonces estas se van directamente con la sobre inágua sale ahí está y esta es la lapicera está súper 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 bonita de hecho aquí vienen sacapuntas para que lo chequen la mica es muy buena o sea venía doblada y no queda marcada no queda vean quería el otro modelo pero ya no lo encontré ya saben que siempre ando corriendo la vi dije hashtag me la llevo bye entonces por eso es que la haga rebeles no sé cómo acomodarme para que vayan viendo las cosas a ver ustedes hashtag esperenme tantito hay una bebé no me puedo acomodar ustedes discúlpenme voy a tener que comprar otra porque no sé en dónde quedó bueno otra promoción que les recomiendo bien harto es esta y me arrepentí de no haberme traído los otros dos modelos pero ya saben que de repente digo ya tengo un montón de cosas hashtag acumuladora compulsiva entonces este pues no sé las voy a buscar si no seguro en Kitty Expo las encuentro que por cierto este 28 de noviembre vamos a estar en el salón jardín María Isabel en Metepec les dejo la dirección en la sección de comunidad ¿está bien? ahí vamos pues es esta promoción esta tuvo un costo no me acuerdo si de 79 u 89 pesos si díganme la regué porque solo compré una de repente ya saben que me alentejo bien feo pero ¿qué tiene? ¿qué tiene? ahí está bien bueno para que no se refleje la voy a sacar y esta está súper bonita el material es como no es como es yute están súper súper bonitas súper bien hechas súper bien impresas y les digo la verdad sí me arrepentí muy cañón de pues ni de ni modo la regué esta pues también se van a ir para las sobrinis para que traiga su bollito navideño y pues bueno también se van para las sobrinis y pues obviamente hola mamita preciosa está súper bonita la bota está de bastante buen tamaño vean blanca la vida sueña ay no y canto bien feo bueno ahí está está súper bonita de preciosa ahora voy a ponerla aquí no se puede bebes hashtag no se puede ay no puedo bueno ahí se quedó medio parada porque no se ve así tan gacho hola mami ya se te pegó el diurex dírala ay niña bueno pues ahora les voy a enseñar un regalito me voy a ir un poquito más rápido a ver si esta niña me deja mira mi plaquita este es un regalito súper archi mega hermoso de una kitty lover que siempre se hace favor de acompañarnos en Kitty Expos Capotzalco se llama Shea súper talentosa quiero que vean esta preciosidad que me hizo son dos personajes que me gustan mucho el puchín la puchina perdón y hello kitty vean que bonita todos los detalles está súper súper bien hecha y le ando convenciendo para que las venda en Kitty Expo muchas muchas gracias Shea esto es una obra de arte esa pues obviamente no tengo costo espérame flaca y después con Dana Avila compré varias cositas pero se les voy a enseñar conforme van saliendo compré estas donas coleteros scrunchies como le quieran llamar dos por cincuenta ahorita a ver si no se asoma a ti asoma mami que te vean que andas aquí hay que por cierto les voy a chismorrear vean ahí está mi hija les voy a chismorrear que en Monterrey en la carretera vamos llegando a Monterrey pues le voy a avisar a mi mami que gracias a Dios ya habíamos llegado y que creen estrella mis celulares y pues tuve que comprar uno en fin la hipotenusa bueno les decía que estos scrunchies dos por cincuenta con Dana Avila así la pueden encontrar en Facebook y están súper súper bonitos ya las lavé no se decoloran o sea que muy bien después ah bueno esto no es de Hello Kitty pero si estás en Monterrey en el Soriana que está por el Wintam Garden Norte se pone una señora de la tercera edad una abuelita así súper mega chula y pues bueno compré esta bandita ya saben que me gusta usar estas banditas obviamente no crean que soy pioja solo solo agarré una pero pues obviamente hashtag había que dejarle sus cositas para que las vean nada más la quería como porque me gustó y de recuerdo ¿sale? ah después sale por aquí otra promoción Saba este ya les había enseñado un color creo que fue lila si no mal recuerdo sí porque si no no me hubiera comprado este otro color que se las súper súper recomiendo son los cepillos dentales están buenos 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 y aparte traen cabezales de repuesto entonces se me hacen súper buen precio también creo que estuvieron en 89 pesos esta trae las buenas noches ultra invisible nocturnas nocturnas estas sí son para Miguelita entonces vamos a ponerlas por acá y vamos viendo trae de regalo este jabón íntimo que ahorita me están súper sirviendo para las giras para no cargar todo el botellón y este es para que te nutras tu bollito ¿sale? hay otro para refrescarlo ese es el que a mí me gusta que esté refrescado y pues como les comento aquí está el cepillo dental súper nice súper espiritual usa una pila AA si no mal recuerdo y los dos cabezales de repuesto entonces ultra ultra vale la pena bebés para que en donde lo vean lo hagan con Katy Shecha le hicimos un encarguito para que anduéramos todos iguales en Kitty Expo y vean qué preciosidad qué preciosidad vean el moño es así 3D y pues vean esto está súper súper bonito me encanta obviamente bueno no obviamente nació de ella porque ella es parte de la familia disfuncional de Kitty Expo nada más que pues ahorita por algunos asuntos familiares no ha podido estar con nosotros en la gira ni en los eventos pero este los rojos los hizo exclusivamente para nosotros para los de la Expo y tiene la venta rosas que también están súper mega preciosos ¿sale? y este lo pedí sin nombre porque no sé si voy a contratar a Ari o a mi sobrina como asistente para las siguientes giras porque de verdad que ya no puedo no me doy abasto y ya no quiero seguir estresándome quiero disfrutar esto que tanto amo esto es un regalito súper mega precioso de una de mis viciosas hermosas de Querétaro dice ay vean qué precioso dice Cris gracias por alegrar nuestros días y por traer la Expo Kitty Nelly muchas gracias mi vida hermosa vean aparte siento bien bonito ay este lo voy a usar yo creo ya Rhynaus este siento bien bonito porque siempre me ponen atención a las cositas que me gustan y pues me encanta trae tres cierrecitos está precioso y ya saben que me encantan las Lele o Marías o como las conozcan este es un llaverito vean qué precioso esto me encanta muchas gracias mi Nelly preciosa muchas muchas gracias ay me dieron hartas cosas de comer en Monterrey yo siempre les digo no sé por qué regios delgados si todo está súper mega delicioso aparte les voy a contar fuimos a a un evento un día antes de la Expo del blog del gordo o algo así si no mal recuerdo sí la cosa es que yo pues me pedí un frappe y una crepa y pues yo esperaba una crepa así como las que dan aquí en la ciudad ¿no? no hombre cuando me lo dan era un tremendo crepón pero señor crepón bien deliciosísimo pero gigante y allá sirven mucho y sirven todo rico o sea no hay un lugar o algo que yo haya probado en Monterrey que diga este más o menos o esto no me gustó para nada todo delicioso después con Johanna Cerqueda Johanna Cerqueda así la encuentran en Facebook me compré esta preciosa vean es como un cangurote pero es ay me ahogo necesito agua pero que tal está la Cris hable que hable y que hable esta es pechera sale trae el cierre aquí el cierre acá y trae aquí ay aquí está ay obviamente ya saben que la imagen está súper mega preciosa y trae aquí un arito pues para que le pongan sus llaves yo le colgo un gel antibacterial y pues ahí está también Jesse Castro la langosta Castro la encuentran como Hello Peque este tiene otros modelos sale por si les interesa no hombre este regalito me ultra fascinó y me enloqueció déjenme enseñárselos está divino divino me lo regaló mi otra con su pequeñito que es súper fan de Choco Cat ya saben que si van a hacer videos no tengan tijeras a la mano porque hashtag hay que hacerle al cuento hay que hacerla de emoción que tiene les voy a enseñar estas preciosidades nombre no sé si esto lo hizo ella o lo compró pero está divino bien de punto de cruz que es una técnica bastante cansada o no si es punto de cruz vean está bien preciosísimo miren ay no este yo creo que no lo voy a usar lo voy a poner para la colección sí 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 está divino y hay una servilletita que está preciosa o es mante ay no sé pero está bien precioso ay lo habrá hecho ella dios mío no sé vean qué hermoso ya saben que yo me siento bien orgullosa bien harto mexican curios y esto todo esto me fascina y me enloquece porque o sea todo lo que es manualidades todo esto de artesanía siento como que me quedo con un pedacito de la gente ¿saben? ya llevo 17 minutos ¿qué tiene? pues ahí se aguantan tantito me aguantan tantito ya tenía mucho que no me escucharan hablar y todo esto me lo dio mi preciosa con su pequeñito que es bueno le voy a decir chococati al bebé y esto me fascinó y me enloqueció es salero y pimentero ay no se me voy a creer porque me doy un coco salero y pimentero o salero no sé pero pues yo los voy a tener de adorno con mi colección de leles o marías o como las conozcan en Querétaro muchas gracias mi preciosa hermosa de verdad que luego me la paso chille que chille bebé de la emoción que me da todo esto mi cartita tengo una cartita que me dio mi preciosa Carlita en león de hecho hasta la quiero bueno no la quiero ya la la enmarqué se las enseño en el próximo video porque ya llevo un chorro de minutos de vez va y esa si quiero leérsela salen otra cosita que compré con Dana Avila es mi agenda 2022 ya saben que yo soy mis agendas esta es Dampex ya saben que su calidad es buenísima esta es la contraportada está preciosa bueno la primera hoja no se las voy a enseñar porque ya tienen mis datos pero viene el candelario 2021 2022 y 2023 ya ando muy acelerada diseñándoles muy acelerada y me encantó porque tiene un tamaño más pequeño que la ejecutiva que maneja que es un diseño como más elegantioso y vean pero aún así esta tiene una hoja por día y eso me fascina y me enloquece ¿sale? trae los días festivos los días de religiosos trae aquí el directorio de hecho no la he terminado de llenar porque pues se las quería enseñar y la regué ahí con los datos personales y en la parte hasta atrás trae hojas punteadas vean que son para notas ¿sale? está súper súper mega bonita estas tanto la ejecutiva la de Chococat la de Vania esta de Hello Kitty hay otro modelo de este tamaño Pocket que es como más juvenil porque pues hashtag yo soy chaviza este o sea todas las líneas las maneja Dana Avila y están más económicas con ella que en cualquier otra tienda así que ya saben búsquenla ya me pasó con mi preciosa Johanna que pongo los links y me dicen que no sirven todo eso o me los marca youtube como spam entonces en un comentario fijado voy a poner los nombres de los kitivendedores con sus números telefónicos ya no les voy a poner enlace porque creo que ni aparecen con sus números de whatsapp para que se contacten con ellas ¿sale? después esta preciosa la compré con Miguel Gómez así lo encuentran en facebook adiós en Metepec que creo que va a estar más tranquilo les voy a hacer un video de Kitty Expo voy a tratar de hacer vlog lo he intentado muchas veces pero de verdad que a veces hay mucha gente bendito sea Dios o estamos super apurados se nos junta el trabajo o a veces nos quedan mal en los salones y pues traemos el tiempo super contado y la verdad de lo último que me acuerdo es de grabar y me quedo con pedacitos entonces bueno esto la pueden encontrar con Miguel Gómez me costó 260 270 pesos es una licencia japonesa vean y está super bonita es una engrapadora vean pero es squishy no tan suavecito pero es squishy está super mega preciosa vean por favor ay se desenfoca a ver ahí y trae su cajita de grapas obviamente ay Dios mis gallegos este ay o sea nada más vamos a montarla y estar comiendo que tiene fuimos a los tacos el toro que nos encanta entonces pues yo decidí voy a recortar en la casita y la voy a tener así porque hashtag se ve bien bonita después preciosas con Nayeli Medina me compré esta este case para mis audífonos sale está super bonita hashtag me encantó esa me costó creo que 120 pesos con ella después con Jessela langosta castro que todavía me debe varias cositas pero siempre se nos olvida porque les digo que hay muchísima gente me compré este cepillo creo que está en 120 130 pesos si no mal recuerdo ya saben que les voy a dejar sus números de watts y vean súper súper bonito sale ya saben que lo voy a encristalar para que no para que no me digan para que no me digan ay ya llevo un montón de tiempo que tiene que tiene ay loco mi Juanita preciosa mi maestra chula de Monterrey Nuevo León ajú arriba el norte y si no me creen vean el mapa quien decía así no sé pero bueno me hizo un regalo siempre que voy me dan un chorro de cosas de hecho todavía no les enseño los regalos de la vez pasada porque ya saben que hashtag luego me desaparezco pero en esta ocasión me llevo chicharrón de los famosísimos chicharrones de Monterrey deliciosos nada más que esos pues ya están en la cocinita no hombre ese día eran como las 3 o 4 de la tarde cuando llegó y yo no había desayunado entonces me los llevé yo así de el olor yo dije unos taquitos de chicharrón con aguacate y quesito no hombre me estaba muriendo de hambre y ya se me toparon otra vez pero bueno abrí la cajita que me llevó mi bebé además del chicharrón delicioso y no se va a alcanzar a ver absolutamente nada pero quiero que sepan que esta es una manta redonda en forma de tortilla tortilla de harina claro como buena regia pues tortilla de harina está súper suavecita súper calientita la amé la amé la amé muchas gracias mi Juani preciosa esta me va a acompañar en lo que resta de la gira todavía nos falta Guadalajara 4 y 5 de diciembre el 12 de diciembre Veracruz el 18 Ciudad de México y 19 cerramos el año en Puebla con el favor de Dios y gracias y gracias a su preferencia salen luego con la Lau López de la tienda Choca guay también les voy a dejar su número compré este bonito dispensador ya saben que yo hashtag harto desinfectante por siempre y para siempre trae su embudito para que lo llenes de desinfectación y vean está precioso tiene de varios modelos tiene de los gemelitos estrella tiene de Kuromi tiene de My Melody tiene otro de Hello Kitty en rojo ya saben que yo hashtag rosa eso me costó creo que 120 o 130 pesos sale ay santo niño ya casi acabo me lo aviento rápido pues ya que tiene bueno también en Kitty Expo con una Kitty Vendedor un Kitty Vendedor Regio mil disculpas les dejo los datos en el comentario fijado no recuerdo su nombre compré esta preciosidad vean bueno si lo recuerdo pero no lo sé pronunciar porque es japonés entonces mejor se los dejo sale está súper súper padre este costó ciento y tantos pesos vean este es para limpiar las brochas y para acomodarlas es portabrochas y para limpiar trae obviamente a Kuromi ya My Melody vean así está para lo volteas y ahí pones tus brochitas este y trae esto para que las limpies no está genial y como es silicón no hombre quedan pero al puro punto bebés puro puntacho ciento y tantos pesos ya saben que les voy a dejar los datos en el comentario otra cosita que compré con él y también costó ciento y tantos pesos por ahí así es este espejito vean de la misma colección súper chulo de bonito vean es de los que abre si puedes recargar ahorita les enseño bueno no bueno si les enseño pues ya ya que me tarde bien hartas horas pues ya que tiene no vean vean que preciosidad así lo recargas y listo entonces este ay si van les voy a decir que nada más porque ahorita ando viajando me lo compré porque me gustó y ya pero ahorita se me hace muy muy práctico para traerlo en la bonita jira otra cosita que compré con él estas me encantaron son estos monederitos de de papitas bueno en forma de papitas son súper súper suavecitos están preciosos hasta la etiqueta voy a guardar ay porque se ve así caray a ver vean súper súper bonito y también ciento y tantos pesos o cien pesos por ahí así bebecitas que ya ya no curri curri ya llevo casi treinta minutos otra cosita que compré de esa bonita colección de Kuromi y My Melody es esta son estas funditas para las brochas ahorita las saco porque ahí no se alcanzan a apreciar yo las compré en cien y tantos pensando que nada más eran tres porque no leí les digo que tenía o sea penas y alcancé a comprar de verdad va a bañar en Monterrey porque no híjole gracias a Diosito santo muchísima gente muchísima muchísima vean vienen así súper súper bonita preciosas de bellas vienen dos de cada una y yo soy la más feliz del mundo están preciosas 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 pastas bien amo necesito comprar más con este chico otra cosita que compré con él y esta costó si ciento y tantos pues como ciento diez ciento veinte por ahí así ciento cincuenta es que les digo que andaba bueno saben a qué hora desayuné a las diez de la noche a esa hora desayuné como a las cinco de la tarde di mi primer trago de agua no para qué les digo pero yo feliz 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 muy pronto regresamos a Monterrey vean esta bolsita de plástico está súper súper bonita me encantó ya le quité la etiqueta ah no ahí está ahí está también es una licencia japonesa vamos a ver vamos a ver ah no está si es sano bueno a mí me encantan las cositas de plástico transparentes y ahí voy a guardar mi bolillo mi monedero de bolillo que tiene vean están súper paiques y me encantó creo que ya casi acabo si ya no nos falta enseñarles un regalito bueno les voy a enseñar rapidísimamente los dulcecitos que me mandó mi Juani preciosa hermosa chula de bella con mi cobijita de tortilla de harina me mandó glorias delicioso amo las glorias de bella no saben cuánto las amo fuertemente me mandó la machaca con nuevo sabor picocito qué bonito dulce los linares son deliciosos yo los amo más dulcejitos y creo que ya mi preciosa iris muchísimas gracias hermosa muchas bendiciones nos hizo favor de llevarnos un regalito nada más que las empanadas que venían con este regalito pues están en el refrigerador para que no se echaran a perder pero vean cómo nos personalizó en la bolsita de mercado me fascina me enloquecen estos detalles tan preciosos y pues traía dulcecitos las empanaditas ay la gloria ay Diosito de veras que vean dulcecitos y esta que me fascinó y me enloqueció venía con el regalo de mi Juani me fascinó y me enloqueció la voy a traer de gira hashtag no 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 les digo que me fascinan todos sus detalles iris Juani Carla mi mamá y bebé Chococati a mi Neredis de verdad muchísimas muchísimas gracias y a todos los que hacen favor de acompañarnos expo tras expo a todos ustedes por ver mis videos por soportarme porque hablo un chorro ya vean ya está me va a salir mi voz de bato de tanto que hablo pero bueno si algo me faltó se los enseño en el próximo video de compras espero que no dure tanto cuídense mucho Diosito me los bendiga ya saben si quieren suscribirse suscríbanse si no pues no pero yo lo veo re bien harto bye chau